Hola amigos, que ganas tenía de presentarosla Lo que pasa es que primero la tenía que probar Pero que sepáis que me ha costado Aguantarme unos cuantos días Para enseñaros esta pedazo De bici que me tiene loco Pero después os contaré lo que me parece la bici De primera lo que voy a hacer es Describirosla un poquito aunque ya la estáis viendo Pero bueno, tengo aquí la chuleta por si se me olvida algo Lo primero, monoplato de 30 Toda la bici está montada Con S-RAM Monoplato de 30 Eagle GX, entre comillas el barato Como veis todo el grupo S-RAM, bielas, patilla Todo, 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 todo Viene sin pedales como todas las bicis, yo le pongo los XT Porque además me parecen los pedales Los pedales más cómodos Y los más duros, así como son de los baratos Pero la verdad es que son duros, duros, duros de cojones Más cosas, como veréis Esta FAT no tiene Horquilla, ¿vale? Aunque yo en principio Cuando me dieron a elegir Cuando me dieron a elegir La pedí con horquilla Con horquilla suspensión Resulta que en Alemania no tenían Y al final me la enviaron así Después de probarla tengo que decir ya Primera cosa interesante que digo Yo no he echado de menos la horquilla Para nada Las ruedas amortiguan suficiente Yo no he echado en absoluto De menos la horquilla Aparte de eso Potencia muy pequeñita Potencia de 60 Muy, muy, muy pequeña Y esto ahora después explicaré Ahora después explicaré por qué ¿Vale? Más cositas que os puedo contar De componentes de la bici Bueno, las ruedas ya las veis DT Swiss BB Y las cubiertas Sualve ¿Vale? Tema de las cubiertas Van con cámara ¿Vale? Estas cubiertas van con cámara Lo que sí he hecho Lo que sí he hecho Es meterle líquido ¿Vale? Para evitar lo posible El tema de pinchazos Me han recomendado tubelizarlas Sin embargo, estas cubiertas Mis buenos amiguetes de Fitbike Lo que yo confío Me han dicho que no merecen la pena Tubelizarlas Porque son cubiertas para cámara No son cubiertas para ser tubelizadas ¿Vale? Tendría que cambiar cubiertas Y no lo descarto No lo descarto por ahora Y un poco así a grosso modo Como las características Las tenéis en la web Que ahora de todas maneras Pondré aquí debajo Aquí debajo Aquí no sé dónde pondré Aquí debajo El modelo exacto de vicio Aunque ya los que me seguís en redes sociales Ya la habéis visto Podéis ver las características más completas Pero bueno Así a grosso modo Tendría que decir que más o menos Esta es la bici ¿Ok? Y ahora directamente Con imágenes Que tengo grabadas De la excursión que hice por el pardo Me lo pasé No os voy a imaginar como lo pasé Ahora con imágenes Os voy a ir contando Más cosas de la bicicleta ¿Vale? Más cosas de lo que veis Pero bueno Quería que veréis la bici En todo su esplendor Además ya con polvo Ya con trillamiento ¿Ok? Así que De primera sí que os digo Que me ha gustado mucho Y que ya vaticiné en su momento Ya vaticiné en su momento Que la gente estaba hablando Muy alegremente De las Fat Bike Y que muy poca gente Las había probado Yo ya decía Que tenía ganas de probar una Porque la mejor manera De poder opinar de algo Es probarlo Porque por lo que te digan Lo que te dejen de decir Lo que te parezca Lo que se digan artículos de opinión De gente que no la ha probado Yo me lo suelo creer A medias ¿Vale? Y la verdad es que Tengo que decir Que se han confirmado Muchas, muchas, muchas Cosas de las cosas Que yo tenía en la cabeza Sobre la Fat Bike Pero tengo que decir Que ha superado mis expectativas Pero como digo Esto ahora ya con imágenes Os lo voy a ir enseñando Son imágenes lógicamente Grabadas Con el acople de la cámara O sea que no vais a ver La bici como tal Pero si vais a ver Cómo se comporta Con mi experto de pilotaje Por cierto Atentos que esto Me lo preguntáis mucho Y lo voy a decir Este es el acople Que yo llevo para la GoPro Cuando muchos me dicen ¿Qué llevas en la GoPro? Pues es este acople aquí Pequeñito ¿Vale? Muy sencillito Luego le metes la GoPro Y ya está Esto vale en Amazon Tres pavos Y entre que va muy fijado Al manillar Y lo que la GoPro La GoPro 5 estabiliza La GoPro 5 estabiliza Pues oye La verdad es que Saben las imágenes Que me tuve y me preguntáis ¿Cómo la llevas tan estabilizada? Pues ya habéis visto Con esto Y la cámara ¿Ok? Os sigo contando ahora Con imágenes Tengo que decir Que la primera sensación Que tienes Cuando coges esta Canion Dude Es Atentos De ligereza Os lo juro por mis muertos Que cuando cogí la bici Dije Me cago la leche Pero si esta es súper ligera Es muy 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 Ligera Peso Medido en báscula 12 100 Sin pedales Sin pedales Pero vaya Los pedales son Nada Unos gramitos ¿Vale? Y conste Que se le puede quitar Automáticamente otro kilo En el momento que tu belices Las ruedas Y quiten las cámaras Casi casi le quitas Otro kilo de peso Como digo La primera sensación De una fatbike Como esta Tan buena Es de ligereza Eso es lo primero Y la verdad es que me encantó En la casa de campo Ya tuve La primera toma de contacto Y fue genial Experimentar En el momento que te cambias el chip Sobre todo tienes que aprender A cambiarte el chip De decir Eh Que con esta Que con esta No hace falta Trazar Tanto Porque al final Las ruedas que se hacen Que la bici pase Prácticamente Entre comillas Por encima de cualquier cosa Con lo cual Te hace mejor bajador Es que es la primera pregunta Que me han hecho De oye ¿Qué tal estás bajando Con la fatbike? Pues mira Mejor Mejor Porque sencillamente Te permite pasar por sitio Donde Con la otra Por lo 29 Tendrías que Tendrías que evitarlo ¿No? Y aquí te da igual Aquí pasas Inclusive La propia rueda Te corrige muchas veces Algunas Algunas trazadas ¿No? Tengo que decir que Lo primero también Que te viene a la cabeza En cuanto que te coge En cuanto que te montas Encima de la fat Es la enormidad Del manillar El manillar es anchísimo Se nota un montón La diferencia Tiene su explicación Porque es tan ancho Para poder Torsionar bien la bici Cuando te pones de pie Es decir Para poder esprintar Por decirlo No esprintar Pero bueno Escalar lo que sea Con un manillar más ancho Balancea mucho Mucho mejor la bici Y se nota que tiene Tiene ese sentido Fijaros en esta imagen Por ejemplo Como automáticamente Me derrapa Pero como la rueda Es tan grande Pasa por encima De la rodera Y rectifico sin problema Y fijaros en Araki Que le cuesta más Trazar y remontar ahí Cosa que la fat Automáticamente Me ha ayudado Otra duda Que me preguntaban ¿Qué tal por senderos? Pues ya lo estáis viendo Lo bueno que tenía Y decía un poco antes En el vídeo Que habéis visto De presentación Que tiene la potencia Muy corta Canyon está apostando Por hacer bicis Muy nerviosas Bicis muy muy maniobrables Muy maniobrables Ay que no me salía A través de hacerlas Con potencias Muy cortitas Que aumentan muchísimo La maniobrabilidad Con lo cual La bici esta Que es grande Pues no vamos a obviar Que es una bici grande Gana muchísima maniobrabilidad Tanto en senderos De subida Como de bajada A través de tener Esa potencia Tan cortita En esta ocasión Hicimos una prueba ¿Vale? Aquí lo que hice fue Ir detrás De mi buenísima amiga Isa Pérez Que es una bestia Parda bajando Es una chavala Ya con una carrera En mountain bike Impresionante Finisher Del iron bike Ahí lo dejo Ahí grabas y lo cascas Y aquí lo que hicimos Fue seguirla Seguir en la trazada Ella me iba trazando Y bajamos Ostras Pues bajamos bastante bien Como veis No íbamos No íbamos nada lentos Esto para que os hagáis una idea Es la bajada del palomar Los que conozcáis La casa de campo Uy perdón La casa de campo el parto Ya sabéis cual es Es una bajada divertida Pero hay que tener cuidadito Y hay que saber bajar ¿No? Yo aquí lo que iba Era copiándole la trazada Como digo Pero pasando por encima De determinadas cosas Que ella pues a lo mejor Esquivaba Y yo pues directamente Me tiraba por encima Y la verdad es que La sensación fue brutal Tengo que decir también Que seguir una rueda Como la de Isa Es un lujazo O sea es un lujazo Porque es que aprendes Automáticamente A trazar mejor tú O sea es acojonante Pero como veis La bici culebrea A pesar de como decía antes De ser una fatbike Es muy ágil Gracias a esa potencia Tan cortita Al ser tan ligera Y es un gustazo Da una sensación De seguridad constante Esta maravilla de bici Yo tengo que decir Ya lo he dicho muchas veces En el vídeo Y lo voy a decir Una vez Estoy absolutamente enamorado De esta bici Es muy probable Que cuando termine El periodo de test Préstamo Con Caño Me plantee seriamente Quedarme Porque es que me ha maravillado Obviamente No es una bici Rodadora Obviamente No es una bici para rodar No es una bici Para hacer pista ¿Vale? Pero Pero Se comporta muy bien En todo tipo de bajadas Lo noté en una bajada Pistera que hicimos Y me acordaba del soplado Digo Madre de Dios Esta bici en el soplado Tiene que ser Gloria bendita ¿Y cómo sube la fatbike? Pues lo vais a ver ahora Cogimos una subidita Técnica Reviradita y tal Para probar Y La verdad es que Ya lo noté en la casa de campo Esta bici sube De cojones El desarrollo El plato de 30 Ayuda mucho A poder ir con cadencia El eagle por supuesto Pues no digo nada Y la tracción de las ruedas Es maravillosa La presión que se lleva En las fatbikes Más o menos Está entre 0,4 0,6 Yo en este caso Llevaba 0,6 Quizá un pelín más Porque con el manómetro Metir 0,6 Es muy complicado Pero bueno Más o menos Llevaba esa presión Notas mucha sensación De agarre A pesar de la sequedad Del terreno Inclusive en casos Donde mira Fijaros como Ay cuando te quedas ahí Que en medio No sé qué Que no sé cuánto Con la Con la fatbike Oye no notas en ningún momento Que estés perdiendo grip Ni de coña Y la verdad Es que se comporta Muy bien subiendo Da mucha sensación De agilidad Como digo La bici es muy ligera De verdad No quiero No quiero que penséis Que se estén vacilando Que es que es una bici ligera Parece de coña Pero es verdad Y fijaros como En casos cualquiera Donde la bici Las 29 Pueden llegar a culebrear Un poquito Perdiendo tracción La fatta automáticamente Te permite Una versatilidad Brutal De verdad Que yo Yo iba flipando Me lo iba pasando Teta Sé que se me ha pesado Pero es que me lo iba pasando Teta Fijaros que me metía Por medio de los setas Te da lo mismo Comerte ramas De hecho va buscando ramas Va buscando baches Y la verdad es que Tengo que decir Que en todo momento La sensación que tienes Este control El único problema Que te puedas encontrar En subidas técnicas Como esta Es algo Que luego en las bajadas Y en sitios muy revirados Es una ventaja Que es la potencia Tan cortita La potencia de 60 ¿Por qué? Porque si por lo que sea Pierdes algo el equilibrio Y empiezas a pegar Ya sabéis Pegar volantazo Con el manillar Aunque en este caso Pude, como veis Pude reaccionar Pero es fácil Que con el manillar Con la potencia tan cortita La bici ya se encabrite Se ponga muy nerviosa Y pierdas en ese momento Y tengas que poner pie a tierra Pero bueno Salvo ese pequeño detalle Es algo que con lo bien Que va en las bajadas El ser tan maniobrable Creo que es una Entre comillas Un pequeño peaje A pagar Bueno Y ahora la gran pregunta Que ya me habéis formulado Todos en estos días Mogollón de veces Macho Y era una pregunta Que también tenía yo En la cabeza ¿Iré con esta Fatbike Canyon Do De CF 9.0 Unlimited A la Andalucía Bike Race? Pues tengo que decir Que después de haberla probado En el pardo Y a falta de una prueba Sobre el terreno Es muy probable Que sí Es muy probable Que vaya a la A la Digo yo A la Andalucía Bike Race Con la Fatbike Porque Es que Es que he mejorado bajando En dos días O sea No es que he mejorado bajando Es que la bici Me hace bajar mejor Y subir En subidas pedregosas Y escarpadas y tal Ya ni te cuento Si la Andalucía Bike Race El recorrido Es como el del año pasado Que parece que sí Inclusive va a tener Hasta menos pista Pues casi mejor Yo no voy con prisa Pero obviamente La Fatbike por pista Te penaliza Por pista llana Me refiero Pista llana Ondurada Pero por lo demás Es que creo que me va a beneficiar mucho No obstante Para salir de dudas Como ya lo teníamos pensado De todas las maneras Porque sabéis que Dando mi chica en ara Como yo Como un par de amiguetes Vamos a ir juntos Vamos a ir juntos A la Andalucía Bike Race Nos vamos a bajar Un fin de semana Como tengo los tracks Del año pasado De la Andalucía Vamos a hacer un par de tracks Y me bajaré la Fatbike Así que lo mejor Que puedo hacer Es probarla sobre el terreno Y de esa forma Saldré de dudas Es 99% de probabilidades Por lo que yo pude ver El año pasado La Fatbike 99% La Fatbike Digo yo La Andalucía Bike Race 99% de probabilidades Que termine yendo con ella Porque el tipo de carrera Que es Y el tipo de bajadas Que son Y el tipo de piloto Que soy yo Pues al final Aquí se trata de divertirse Y a mi la Fatbike De verdad Me ha parecido Una bici divertidísima O sea Quizá no para tenerla Como única bici Que podría ser Que podría ser Quizá no para tenerla Como única bici Pero si te puedes permitir Tener dos bicis Fua Tener una doble Tener una 29 doble Y tener una Fatbike Chicos A mi me parece la felicidad O sea A mi me parece La felicidad ciclista Absoluta ¿Se puede tener solo Como bici una Fatbike? Hombre claro que se puede Pero vamos a ver Que estamos en lo de siempre Si lo que quieres es divertirte Me parece la bici Divertida por antonomasia O sea Es que es una maravilla De verdad Es una maravilla Os la recomiendo Fervientemente Si podéis probar alguna Si que por lo que Por lo que tengo entendido Y por lo que me puedo hacer Una idea Por un simple sentido común Una Fatbike Buena buena Como esta Marca la diferencia Sin embargo Pues a lo mejor Una Fatbike De 16 kilos Pues hijo A lo mejor es otra cosa No lo sé En esa no lo puedo decir Porque no la he probado Pero por lo menos esta Que si que la he probado Me ha encantado Me ha conquistado En el primer momento Me he visualizado Dos o tres veces Sobre todo ayer en el pardo Me he visualizado Bastantes veces Subiendo y bajando En el reventón De Córdoba Y es que esta bici Es perfecta Para ese puerto Para el reventón Tanto para arriba Como para abajo En fin Como digo Casi seguro Que la llevaré Y nada Os dejo un pequeño Montajito musical ¿Vale? Con la última bajadita Que hicimos Chao Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!